Hola, hola, hola mis corazones lindos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal, yo soy Rosalita para los que no me conocen. Bueno, hoy vamos a preparar un delicioso gravy. El gravy usted lo puede utilizar para lo que usted quiera. Un pollito rastizado, un puré de papa, una carnita, en fin, para lo que usted quiera. Es una receta muy fácil, muy sencilla, con poquitos ingredientes, ingredientes que son fáciles de conseguir. Así que si quieren saber cómo se prepara el gravy, continúen viendo este video. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el gravy. Tengo por acá taza y media de caldo de res. Puede ocupar caldo de pollo o caldo de verduras, pero yo prefiero el caldo de res porque es más oscurito. Y le da un color bonito al gravy. Tengo dos cucharadas de harina de trigo, dos cucharadas de mantequilla. Recuerden, tiene que ser mantequilla, no margarina. Y tengo media cucharadita de pimienta molida. Y pues sal, solo la van a utilizar de ser necesario. En mi caso, mi caldo está muy sazonado, así que no voy a utilizar sal. Y pues bueno, esto es todo lo que necesitamos, así que manos a la hora. Es que en una ollita, que ya tiene que estar previamente caliente, vamos a poner nuestra mantequilla. Vamos a poner a derretirla. Y ya que se haya derretido, le agregamos las dos cucharadas de harina. Y vamos a incorporarla muy bien. Esto es para quitarle el sabor a crudo a la harina. Vamos a dejarla ahí. Que se le quiten esos grumitos que tiene. Y vamos a cocinarla con la mantequilla por un minuto. Pasado el minuto, le agregamos la pimienta. Incorporamos muy bien. Y vamos a agregarle el caldito de res. Bueno, en mi caso, yo voy a utilizar caldito de res. Y después de un minuto o minuto y medio, ya el gravy comenzará a tomar su consistencia. Esta es la consistencia que yo deseo. Si ustedes quieren el gravy más diluido, pueden agregarle un poquito más de agua. Pero traten de agregarle agua calientita para que no se les vaya a hacer grumo. Y en caso de que les haya quedado muy líquido, porque puede pasar, pueden agregarle un poquitito más de harina, pero ya diluida en agua. Igual agua caliente, ¿ok? En mi caso, pues el gravy está así perfecto. Me encanta con esta consistencia. Así que ya le voy a apagar el fuego a la cocina. Y mi gravy está listo. En mi caso, yo lo voy a utilizar para un puré de papa. Ok, mis corazones. Y pues así quedó mi gravy. Para mí tiene la consistencia perfecta que debe tener un gravy. Yo lo voy a acompañar con un puré de papa. Que hice un puré sencillito, nada más. Lleva mantequilla, pimienta y crema. Eso es todo lo que lleva el puré de papa. Ok, ya lo tenemos aquí bien bonito para la presentación. Y pues nada, ya solo le ponemos el gravy encima. Vean esa consistencia, qué rica. A mí me gusta con mucho gravy. Y pues listo. Aquí tenemos listo ya nuestro gravy. Como les dije en un principio, el gravy pues lo podemos utilizar para el pavo, para una carnita, para pollito, rostizado, para puré de papa. Y pues bueno, corazones, espero que les sea de mucha utilidad este video. Si les gustó, regálenme manita arriba. Ya saben que me ayudan muchísimo para que otras personas puedan ver mis videos. Les mando un abracito lleno de amor. Que Diosito me los cuide y me los proteja siempre. Nos vemos en un próximo video aquí en mi canal. Besitos y abracitos. Bye.